Se entiende que tiene que ver con la cantidad de reclamos que traían desde el sector del gremio de los trabajadores de la recolección. Ese fue el punto central de la discusión, buscando algún tipo de solución a esto que terminan siendo trabajadores donde se depositan mensajes con el destinatario es el gobierno, no son los propios trabajadores ni el propio sindicato. En relación a ello, Daniel Acosta nos brindaba, el jefe de la policía Rosario, cómo piensan que van a trabajar conjuntamente para poder garantizar el servicio de recolección de residuos en las próximas horas y compartimos su testimonio. Se están reparando patrulleros y eso genera más patrulleros en la calle. Seguramente hay que seguir apostando y bueno, y eso estamos. Pero ponen tela de juicio el trabajo de la policía. Bueno, eso también queda a criterio de él, la policía de Rosario está trabajando, es más, ayer hubo muchos procedimientos, hubo tres procedimientos importantísimos de secuestro de estupefacientes, ayer en menos de ocho horas se secuestraron seis armas de fuego. El trabajo de la policía está y está a pleno, que falta más o hay que abarcar más lugares seguro y eso de a poco con más patrulleros lo vamos a lograr. Daniel, ¿cómo va a ser ahora el operativo? Sí, bueno, el diálogo con el gremio fue de establecer el punto de contacto, contacto con ellos para coordinar, para estar a disposición y bueno, eso queda también a armar una zona donde ellos pretenden más seguridad, donde realmente el ingreso se complica porque son zonas marginadas y va a haber un patrullero también para acompañarlos. ¿Se va a garantizar a las zonas complicadas o zonas rojas que ingresen un patrullero de custodia? Digamos, no sería custodia fija, sino que va a estar el móvil dando vuelta y cuando vea el camión se va a acercar, como ya lo hicimos en otra oportunidad. ¿Pero esto no va en contramano, jefe? ¿Cuántos barrios en la ciudad de Rosario será eso? Todavía quedó a definir, nos van a pasar un mapa, una lista de lugares donde necesitan más apoyo. El gobernador dijo de que iba a sacar justamente las custodias de distintos sectores, ¿esto no va en contramano justamente de esto que se anticipó antes? Bueno, como bien dije, en el patrullaje cuando vea un camión se va a acercar, va a demostrar, se va a poner a disposición y va a acompañarlo quizás un momento, pero también no va a ser fijo, no va a ser nada fijo. Tiene a su cargo el Ojo, este centro de monitoreo inaugurado ya hace varios años, que también es el secretario de análisis de los datos criminalísticos que van ingresando Esteban Santantino. Y a él le preguntamos justamente, Sonia, por esta situación, 40 días de desgobiernos aproximadamente, 13 mensajes mafiosos ya se han brindado y esto nos respondía. 13 ataques con mensajes mafiosos en 40 días de gestión, ¿cómo pueden hacer para frenar esto? ¿Se baraja alguna posibilidad? Bueno, hay que definir cuando uno dice ataques mafiosos, en qué medida lo dimensiona. Bueno, debemos ser todos muy cautos dentro de cada una de las funciones que nos toca, digo, tanto para la comunicación de esto como para nosotros a la hora de abordar cada uno de los hechos. No queremos magnificar cada una de estas intervenciones que hacen los distintos grupos criminales, justamente porque van a perseguir el fin último de poder desviarnos de lo que es la implementación de un plan de seguridad que entendemos y ese es nuestro compromiso, vamos a llevar a fondo para poder darle una solución a ciertos problemas que no tienen, no es que comenzaron ahora y eso es una excusa, sino que son de larga lata en la provincia de Santa Fe, que es un problema de la República Argentina, pero que lamentablemente tiene un impacto muy fuerte en la ciudad de Rosario. Por eso agradecemos el diálogo, por eso insistimos en que no nos vamos a correr un solo centímetro del plan de seguridad que el gobernador Maximiliano Pujaro decidió implementar y que conduce hoy el Ministro de Seguridad, Pablo Cocosión.